Cuando llegaste a mí, dime quién era. María de la Concepción Macedo Guzmán nació el 21 de abril de 1925 en la Ciudad de México. En 1940, con solo 15 años, debutó en la cinta Las Cinco Noches de Adán. Después filmó Internado para Señoritas, Rosenda, Nazarín, Ensayo de un Crimen y El Castillo de la Pureza, entre muchas más. Y aunque triunfó en su profesión, era muy desdichada, ya que en su infancia sufrió el abandono de sus padres, quienes la internaron en diversos colegios. Y en su etapa adulta sostuvo tres matrimonios fallidos, que no hicieron más que sumirla en una enorme depresión. Con 68 años, Rita decidió quitarse la vida el 5 de diciembre de 1993, mientras se encontraba en su vehículo particular, dejando desconsolados a sus hijos.